Yo no pretendo llevarte hasta el fin de la mano No olvidas tanto de mi, soy un simple humano Una vida llena de colores Unos son ricos y otros pobres Sigue, 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 no te rindas Una magia bella somos tú y yo Hay quienes sonríen y otros lloran Cada quien tiene su propia historia Al final de cuentas somos libres Y el amor es el que manda el corazón Una vida llena de colores que tenemos Y yo que contigo siempre pierdo, pierdo la razón Puedo soñar, puedo volar Y creo que contigo hay una magia espiritual En América TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!